Participante número 7, desde Consenza, representando Italia, Eliana Maratey. DJ, que se presenta Fuego Altaima. Y no puedo ser mi cantar. Tengo alegría Se acabó la princesa Tengo alegría Se acabó la princesa Tengo alegría Alegría, 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 alegría Esta voz, salsa para la rumba abrida Se acabó la princesa Tengo alegría Alegría, 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 alegría O alegría, alegría, alegría Se acabó la princesa Tengo alegría ¡Gracias!